Estimadas compañeras, estimados compañeros, en nombre de la Federación Sindical Mundial, les felicitamos por organizar el primer Congreso Latinoamericano de Trabajadores de las Artes Plásticas y Visuales por iniciativa de la Unión Nacional de Artistas Visuales, UNAV, de Argentina. En el marco de la pandemia y nueva crisis económica capitalista, la mayoría de los artistas están sin empleo o trabajan poco, sin derechos laborales y sindicales, sin convenios colectivos, etc. Consideramos que la coordinación entre las uniones militantes de las y los artistas en los varios países de la región contribuirá en el fortalecimiento de la lucha. La FSM organizó una exitosa conferencia internacional de las y los trabajadores del arte y la cultura el 16 de marzo pasado con la participación de artistas de 20 países de todo el mundo, durante la cual los participantes expresaron sus ideas sobre la creación de un comité de la FSM de trabajadores del arte y la cultura para la coordinación y el fortalecimiento de la lucha. También, sindicatos militantes de artistas de Europa, de Asia, organizaron eventos virtuales y presenciales el 21 de marzo pasado, en ocasión del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Dialogo y el Desarrollo. Compañeros y compañeras, deseamos éxitos en su primer congreso. Sabemos que el ácido artista que a través de su arte comunican mensajes y influyen a la clase obrera deben ser militantes. Y el arte, el más importante, es él que incluye los asuntos sociales e inspira a la gente ordinaria para esforzar por una sociedad sin injusticias y explotación. Les llamamos a organizar actividades a nivel regional y ayudar por la creación de una red de contra-attaque y solidaridad. Gracias.